El segundo capítulo de Dragon Age Origins Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de Dragon Age Origins Ya, vamos para regresar al castillo, a ver si completamos la trama principal Buena. Porque es probable que sea su último tiempo de resta de tu tiempo. Esta es Elena, ella... Soy la palma de Queen Enora. Ella me envió aquí para pedirle tu ayuda. O quizá la joven chica preferir hablar por ella misma. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, misiones, misiones. rescata de la reina. Muy bien, este es Bagacio de Arnold Supongo que tenemos que seguir de acá ¿Qué es eso? ¿Qué es la palabra? Tenderte hacia arriba Mi negocio no preocupa alabar ¿Tienes que preocuparte? ¿Tienes que preocuparte? Sí, sí, sí ¿Tienes que preocuparte? ¿Tienes que preocuparte esto? este lirium es evidencia. has hecho una gran cosa aquí amigo. los días de los mages de los rogues son numerados. ah no, de aquí es donde vengo, si. a ver que dice la misión. caramba pero otra vez. tal 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 vez. ¿Vamos a hacer ahí, no? Sí, la cara. La entrada del servidor está en el otro lado de la casa. Tenemos que descargar por esta luna para alcanzarla. Tenemos que ser muy cuidadosos. Alhau está dentro. Vamos. Voy a estar justo detrás de ti. Oh, el nocturno ha tenido suficiente. No, no, no. Alguien está estando por ahí. ¡Vamos a ver! ¡Más enemigos de los enemigos! ¡V somos más enemigos! Estoy en el juego. ¡Suscríbete! 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 ahí le caí y Muy bien A ver, como no vemos con DC Bl Hermano El Edil ên El Bendito Yo puedo hacer eso para ti ¿Qué ahora? Permítame. Puedo hacer eso para ti. Acabé. ¿Nos reconoce? Listo. Puedes salir de ahí. No te preocupes, Elina. Find el mage que sacó el spell. En probablemente estará en la casa. Gracias, Warden. Mis preceks son. Teherón Howe probablemente estará en sus ruedas. Están en la final de la sala, de la izquierda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Qué? ¿Estás listo? 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 con esto y si no se acaba pronto bueno lo dejamos para la próxima que creo que este es Dragon Age capítulo 20 30 30 30 es un mapa en general con un clic ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Aquí está demasiado lajo. No sé por qué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, avanzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Just like you wanted It's done Here I am I finished Flitches Why did they torture me? ¡Suscríbete! Tomás de las pernas, vingles. Oswin, son de Ban Sigard, de Banón de Dragón. Si no eres uno de nuestro soldado, me diga, quien debería agradecer de mi salvador. Noidad de no ser el momento de ven, Warden, porque este es tu pueblo que siempre hay aquí. Pero tienes tu verdadera agradecimiento de mi corazón. Y me refiero a agradecimiento de la entire Dragón de Banón. Si mi padre no ha enviado a alguien después de mí, puedo decir que aún no conoce los verdaderos de los negros. Pero si hablas con él, estoy seguro que él te ofrecerá cualquier recompensa que podrías preguntar. ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? No hay planos de encuentro, después de todo. Yo juro que si haya algún foro que pueda hablar contra Loghain, mi padre será... Ahora, por favor, tengo que intentar llegar a él. No puedo ver el último de este lugar demasiado pronto. Espera, yo tengo dos flechas. ¿Por qué tengo dos flechas? Vamos a completar esta misión. Ah, en la otra. No jajajaja. Oh, Dios. Sí. ¿Voy a hacer algo rápido? Sí. Esencial. Esencial. ¡Gracias! Esencial. 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 Esencialmente. ¡Gracias. Esencialmente. Esencialmente. ¡Gracias. Sí. Esencialmente. A ver si esta en la llave, listo. Sí, no. Yo tengo la llave, pero ¿cómo lo libero? ¿Qué? 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 Pero, Dios mío, yo tengo la llave, pero no puedo usarlo. Este, busca a Rexhill, el tablo del cantador ofrece una recompensa por encontrar su hertero, se ha llamado Rexhill, los detalles de su expresión son demasiado vagos como para de hacer. ¿Qué es esto? ¿Qué hace? Oh, oh, Maker. Is there something... Is there something... Aye, Sir. They said to retreat. The horn sounded and we turned and then the screams. Uhhh. La madre, ¿puedes sentir el arroz? Dicen que murieron y... ¿Puedes pensar que él realmente vio a mi madre allí? ¿O es que él está en la culpa de ella y de su locura? ¿Hay un seguro? Quizás en la puerta de la puerta. Ahora sí, terminemos con esto. Tiene la puerta más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, bueno. Brice Coosland's little boy, all grown up and still trying to fit into daddy's armor. I thought Loghain made it clear that your pathetic family is gone and forgotten. ¿Qué pasa? A clumsy appeal, child. He was a traitor to me and a coward to his nation. Trips to Orlais. Gifts from old enemies, all while I sank in obscurity. Your family squandered glory that was rightfully mine. How suitable that their deaths should raise me to the ear of a king. If you think you can take this from me, that I will allow it, you are very much mistaken. What's this? Oh, there's another enemy. Oh, there's another enemy. I don't wanna be the enemy. Oh, there's another enemy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Le déj Grügu traje un truco! ¡Fuera, adiós! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Scríbete! ¿Quién es? 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 Y no hay nada que decirle de lo que ha hecho. Los hombres de Meleth-Badatén lo llevaron de mí. Sí. Yo... Tú eres real, ¿verdad? Dime esto... Lady of Perpetual Sorrows, pregúe por mí. Bueno, vámonos. Lady of Perpetuals. No puede ser. Quizás mejor leer. Alguien tiene terminado. Lady of Perpetuals. Lady of Perpetuals. Lady of Perpetuals. Lady of Perpetuals. Llega de Perpetuals. Listo Vamos Ya acá se acaba gente, ya acá se acaba Yo ya está ¡Soy说! ¡Como! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!